La guerra de Jorge Rial y Morena Llorándome que se había quedado sin trabajo, la guerra de Jorge Rial y Morena generó un despido Sigue la escalada de agresiones entre Jorge Rial y su hija mayor, Morena, que pareciera no estar dispuesta a bajar la cabeza ante el conductor de intrusos, que por primera vez en su vida enfrenta estar él en el centro del escándalo mediático con alguien que lo disputa de igual a igual Esta vez, el periodista jugó una carta que su hija no se esperaba Y una tercera está pagando los platos rotos Morena denunció que su padre dejó sin trabajo a la chica que le ayudaba a ella con los quehaceres domésticos del departamento en el que vive Y le dedicó algunas palabras muy duras que demuestran que la paz entre ellos está muy lejos de concretarse, al menos en estos momentos Me echaste a la persona que me limpiaba en mi casa, no tengo para comer y me estoy rompiendo el horto laburando para generar una puta ganancia Pero no te preocupes, todo en la vida vuelve Te volvió una vez y todo es un círculo, ese círculo donde te manejas vos, círculo de mierda, denunció la joven en Instagram Despedís a la única persona que me ayudaba en mi casa Me operé hace poco, me estoy rompiendo porque ni para comer me pasas un peso por mes, indicó en otro posteo Morena también expresó que, algún momento la vida te va a cobrar en carne y viva el daño que me hiciste, no solo a mí, sino a tantas personas que pensaban que eras diferente Soy mayor, pero hasta los 21 por ley tiene que mantenerme, le guste o no Y los que no saben lo que yo vivo no se metan, sé que tienen poca vida, comentó también Asimismo, relató que, si sigo va a ser peor, me partió el alma la chica que limpiaba mi casa con el audio llorándome que se había quedado sin trabajo Tené corazón por lo menos real, le pidió Además, le mandó una amenaza solapada al conductor, que prácticamente no se refirió al escándalo, más que en un descargo Dios mío, cada día me dan más ganas de contar con lujo de detalle realmente quién es el y no el que ven a tele, es todo ficción Los audios que salieron a la luz ed en esa realidad vivimos, cerró Morena Oblaş Una Ya higher Marjana Vol Vol stra